Como una tarde tranquila Como un suave atardecer Era tu vida sencilla En el pobre Nazaret Y en medio de aquel silencio Dios te hablaba en corazón Virgen María Madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Enseñanos madre buena Como se debe escuchar Al Señor cuando nos habla En una noche estrellada En la tierra que dormida Hoy descansa en su bondad Hoy descansa en su bondad Virgen María Madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Y sobre todo María Cuando nos habla en los hombres En el hermano que sufre En la sonrisa en la sonrisa En la sonrisa del niño En la mano del amigo En la mano del amigo En la paz de una oración Virgen María Virgen María Virgen María Madre del Señor Padre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz ¡Gracias!